Muy buenas simsoneros y simsoneras y bienvenidos a esto. No sé ni cómo llamarlo. Esto, ¿vale chicos? Y es que hoy viene uno de los vídeos más absurdos que hemos hecho nunca en el canal. Si estás aquí, ojito, porque lo que viene a continuación es burro. Es de lo peor que probablemente podrás encontrar en YouTube. Probablemente sin ningún tipo de duda, ¿vale? O sea, de lo peor. Hay vídeos muy malos en YouTube, pues este seguramente está entre ellos. ¿Vale chicos? Avisad si estáis. Cada paso que deis es como una perturbación más que vais a dar en vuestra vida. Cada 20 segundos que avanceis este vídeo, cuidado. Preparad el estómago. Estómagos duros. Corazones que aguanten bien. Porque lo que viene es chungo. Vamos a referenciar 5 frases míticas de los Simpsons. Y tras un durísimo trabajo de investigación, vamos a ponerlas en un contexto histórico. ¿Vale? Y es que muchas de las frases de los Simpsons más míticas de la serie antes fueron pronunciadas por personas de relevancia histórica. ¿Mayor o menor? Ahora lo veremos. Antes de empezar, y para romper hielo, quiero deciros que en este vídeo va a haber muchas estupideces. Muchas. Pero si estáis enamorados no van a ser estupideces, no. Van a ser escupideces. ¿Vale? Rompiendo hielo. Escupideces. Aquí ya hay más hielo roto que en el suelo de una discoteca. Escupideces. Venga, y una adivinanza antes de empezar. Ya que estáis en el canal de Harry Potter, ¿qué pelis está? Pues está claro, Harry Potter y la piedra al filo al sofá. Y la piedra al filo al sofá. Vale. Yo os he avisado. Si queréis seguir, seguid. Si no, iros. ¿Vale? Cinco frases de los Simpsons. Ahora sí que empieza el vídeo de verdad. Esto era simplemente el aperitivo. Los cacahuetes. Empieza el vídeo. Y vamos a hacerlo con una frase súper mítica de los Simpsons. A nadie le gusta Milhouse. Frase que pronuncian en este capítulo. Y a nadie piensa. A Lisa le gusta eso. Y acá el profesor callando a todos. El profesor de música. A nadie le gusta Milhouse, ¿no? Y ahí se quedó la frase. Pobre Milhouse. Que nunca le gusta a nadie, ¿no? Muy mítica. Pues que sepáis que antes fue pronunciada, por ni más ni menos, que San Agustín. A nadie le gusta Milhouse. Y es que San Agustín era un nombre para nada ambicioso. Que no necesitaba muchos sitios donde vivir. Muchas viviendas, como comentábamos el último día. Entonces, a nadie le gusta Milhouse. Con una house es suficiente, ¿vale? Con una house, como dijo San Agustín, ya se puede estar Agustín. ¿Vale? ¿Vale? Me está costando decirlo. Imaginad a vosotros oírlo. Pero creo que, si buscáis algo serio, aquí no lo vais a encontrar. Como diría Santo Tomás, aquí no. ¿Vale? Ojo. Seguimos. Me da miedo darle al botón de avanzar. Vamos allá, chicos. Y de beber albóndigas. Esta frase tiene un poquito más de historia, ¿vale? Es una frase mítica de los Simpsons, del capítulo que Homer se hacía camionero. Y que pide solo Miyako. Y de beber albóndigas, ¿vale, chicos? Pues que sepáis que esta frase, de y de beber albóndigas, no fue la primera persona célebre en decirla. Previamente, ni más ni menos que Thomas Edison se atrevió a decirla. Lo de y de beber albóndigas. Fue el descubridor, además de la bombilla, de esta frase. No sé cuál tiene más relevancia. Bueno, vamos a ser claros. La de y de beber albóndigas tiene más relevancia la bombilla. Todos podemos vivir sin bombilla. Pero y sin beber albóndigas. Vale, me centro, chicos. Si es que estaba Thomas intentando ahí el buen hombre, intentando ahí inventar la bombilla, que si luz por aquí, que si luz por acá, que esta es demasiado cálida, la otra es demasiado fría. Y de repente entró su mayordomo. Ya sabéis, Thomas Edison era un hombre pudiente, ¿sabéis? Tenía ahí sus dineros. Entonces entró el mayordomo y dijo, de primero. Y dijo, Thomas, espinacas. Y dijo, de segundo. Y dijo, ternera. Y de postre, y dijo, flan. ¿Vale? Hasta ahí bien. Y de repente dice, y de beber, ¿qué Thomas? Y dijo, albóndigas. Y por eso se quedó lo de Thomas, albóndigas Edison. Que abreviado quedan Thomas Alva Edison. Pero el nombre original era Thomas, albóndigas Edison. Porque de beber siempre, Thomas, albóndigas Edison. Seguid digiriendo las albóndigas, porque la cosa está jodida. El tren ha descarriado, pero puede descarriar mucho más, ¿eh? Estáis a tiempo de huir. Vosotros veréis lo que hacéis con vuestra salud. Esta es la mayoría de olla. Vamos, se han ido las albóndigas de la olla ya. Siguiente, chicos. Preparaos. Esta frase que también vimos en el último vídeo de, a ti no te puedo mentir, March. Hasta luego, ¿no? En el capítulo de la Iseca, que se va a jomer con todo el alcohol en las bolas. Cuando le preguntan, con todo el alcohol en las bolas, joder. Vale. Con todo el alcohol en las bolas de bolos. Cuando le pregunta a March acerca de qué está haciendo, ¿no? Entonces decide pirarse en vez de darle explicaciones. Espero que sepáis que esta frase la pronunció antes el mítico filósofo Kant. Emanuel Kant. Y dijo, a ti no te puedo mentir. En este caso no fue March. Fue a su mujer, su novio, a lo que fuese. Y le dijo hasta luego. ¿Vale? ¿Y por qué no le podía mentir? Porque era Kant. El que quiera que lo coja. Yo no explico nada, ¿vale? Solo diré HeKant. Me piro, me piro, me piro, me piro. Ya explico de más. Ojito. Esto es duro, ¿vale, chicos? O sea, de verdad. Seguimos. Voy a presionar el botón, ¿eh? Preparaos. Vale. Capítulo de que March se aficiona al casino. Por decirlo suavemente. Y le dice Lisa a Homer que viene el hombre del saco. Y Homer, en vez de tener una reacción prudente, decidió despertar a Mar avisándole que viene el hombre del saco. Como pudo ver aquí, ¿no? En plan, pero es posible que haya entrado en casa el hombre del saco, ¿no? Pues esta frase que sepáis que ya la pronunció antes, ni más ni menos, que Carla Bruni. Aquí más alejado de temas filosóficos, quizás temas más políticos o prensa rosa. Y bueno, el caso es que estaba Carla conociendo el bueno de Nicolás Sarkozy. Y nada, dijo, venga, vámonos para casita. Le llevó a casita, estaba su hijo en casita, el hijo de Carla, y le dijo que venía el hombre del saco. El saco sí. El saco sí. El saco sí. Esto no debía haber salido a la luz. Lo del saco sí. Lo del saco también porque se lo llenaría, ¿no? En política. Ya que estamos, pues aprovechamos las dos bandas. Pero lo del saco sí no tenía que haber salido a la luz. Vale, gente. Nos queda el último. Y el último es el que más historia tiene. El último se podría hacer una película con ello. De hecho, vamos a tocar alguna serie o algún TVO con ello. Hablemos de no conquistas nada con una ensalada. Esto es brutal, ¿eh? ¿De dónde viene esta frase? Es algo que muchos desconoceréis y me parece brutal. Y es que la pronunció ni más ni menos, hará ya unos dos mil años o más probablemente, ni más ni menos, que Julio César. Dijo, no conquistas nada con una ensalada. Claro, hablando de conquistadores y tal, pues qué conquistador más grande que Julio César para decir esta frase. Y vamos, poneros en contexto. Os explico un poquito. Estaba Julio intentando conquistar la Galia. Imagino que en el mes de Julio. Vale, vámonos a centrar. En cualquier mes intentando conquistar la Galia. Y de repente, pues ya sabéis, habéis visto todos en los cómics de Asterix y Obélix que se intentaban que no pasasen los romanos, ¿no? Los cómics de Asterix y Obélix que, como sabéis, están 100% basados en hechos reales. Por eso lo comentamos. Entonces estaba ahí el bueno Julio y decía, ¿cómo hago yo para entrar aquí? Y quería conocer mejor a la tribu que se le resistía, ¿no? Y ven el panorama. Entonces se acercó a ver el panorama. Y ahí estaba Panoramix, nunca mejor dicho, con su poción, vamos, con la poción secreta, ¿no? Que les daba la fuerza a los galos y les hacía resistir. Y le veía al Julio ahí. Primero echaba un poquito de tomillo, luego un poquito de hierbajo, no sé qué. Y le dijo el bueno Julio, no conquistas nada con una ensalada. La mítica frase viene de ese momento. Claro, el caso es que al final les intentaron conquistar no sé qué los romanos y ya sabéis que no pudieron con los irreductibles galos. Se fue a casa triste Julio. Entonces se podría decir que la frase se le dio un poquito la vuelta. Es verdad que él la dijo en plan de, como riéndose de Panoramix, no conquistan a una ensalada. Pero fíjate tú por dónde, luego con la ensalada consiguieron defenderse. Total, que vuelta Julio a casa, dijo, coño, pues si le hace una ensalada así un poco chuchurría y me gana, vamos a hacer una mejor. Le echo lechuga, le echo mael, le echo aceituna, no sé qué. Le echo una salsita. ¿Y qué hizo el bueno Julio? Pues la ensalada César. Y esa es la historia de la ensalada César y de no conquistas nada con una ensalada. Espero que seáis divertido. Espero que hayáis disfrutado. Esta es una idea de olla. Se ha ido ya de la olla la ensalada, las albóndigas y todo. Nos vemos en el siguiente, chicos. Dejadme en los comentarios cuál ha sido la mayor catástrofe de este vídeo. Que no hay una, hay varias. Dejádmelo en los comentarios y espero haberos sacado una sonrisilla, ¿vale chicos? Si a alguien se le ocurre cualquier otra cosa que quiera comentar, bienvenida sea. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.